Bueno muchachones, esto es para que ustedes vean, que tengan en cuenta siempre de mirar el diagrama de las fotoceldas. Esta fotocelda, viendo el diagrama, es europea. Donde nos dice y nos indica que los colores varían. Los colores varían. Aquí tenemos el rojo como línea o potencial. Tenemos el blanco como salida. Y tenemos el color negro como neutro. Entonces aquí normalmente en estos cables tenemos la línea y el neutro. Ahora vamos a hacer la prueba de la fotocelda en función con la luz. Vario segundo. Que ya acciones. Ahí está. Atapamos. Ahí está. Esa fue la prueba de la instalación de la fotocelda europea. Con el video de la fotocelda europea. Tenemos la línea. La hacemos a un lado. Ahora vamos a proceder con la conexión. De la línea. Y el retorno. Unimos acá el neutro con el neutro de la fotocelda que viene siendo el cable negro. Y procedemos a hacer la prueba. La cámara. Yo creo que eso es una sola empresa. La misma foto. No hay. No hay que acusan de que tú no me enteras. No hay que contar. Ahí está encendido. Ahora necesitamos luz para apagar la fotocelda. Para que la fotocelda mande a apagar el bombillo. No hay que acusan de que tú no me enteras.